No tiene cura, se lleva en la piel 8 y 10 de la noche, que lindo estar en comunicación con él que nos informa obviamente sobre la Copa América y esta previa al domingo que ya estamos con la picada en el living prácticamente Fede Rodas, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes para todos, aquí estamos ya en Miami ubicados en la Ciudad del Sol, que no salió hoy y yo por su ausencia, de hecho, nos agarró una tormenta terrible por primera vez de mí por mi vida porque pensé que me volaba el viento, me asomé al balcón aquí para apreciar la lluvia, me hice el canchero y casi me voy casi me voy, casi no corto el pan dulce Ese vendaval no te robó la facha, evidentemente pasaste por el peluquero Contanos un poquito de eso, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Pasé por la peluquería con mi amigo el cubano con mi amigo el cubano que entendió todo lo que le pedí así que estoy contento por ello, ¿sabés? ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Se te ve mucho más relajado, más tranquilo Miami, Fede, ¿no? Sí, sí, creo que es mi ciudad, ya se los dije no sé si se los mencioné Sí, como 60 veces, Fede Todo bien con Junín, mi vieja de Junín, mi hermano, Fac, un beso a toda mi familia, a Mili, a mis sobrinos, a todos pero Miami es Miami y prefiero vivir acá y no en Junín Pero anda a conseguir un salamito ¿Sabés qué no hay en Miami? No hay la pop en Miami No, ¿sabés qué busqué y no encontré? Me pasó por primera vez ¿Sabés qué busqué y no encontré? A ver De hecho, a la peluquería fui al super Fui a buscar, fui al super y ya estaba la peluquería así que me corté en el pelo en el supermercado No, ¿qué desarró? Bueno, sí, bueno, el wall, el que tiene de todo, ¿viste? Hasta ropa hay, hay de todo, hay de todo, es espectacular Está de Miami, ¿no? No encontré tapa de empanada quería hacer empanadas de carne cortada a cuchillo hoy que me salen espectacular acá para la banda y no encontré Eso en Junín no te pasa, Fede Por eso tenés que volver En Junín no me pasa Las haces a la vuelta y vamos, Fede Las haces a la vuelta y vamos Puedo vivir sin empanadas, la verdad Así que es de eso No, pará, ¿sabés qué es un boom acá? ¿Qué es un boom? ¿Saben? Pero boom total No sé acá en Miami pero sí en Nueva York, en Nueva Jersey en Atlanta, en Houston en las ciudades donde estuvimos las empanadas se desviven ni hablar de los argentinos que están viviendo allí pero los sankis por las empanadas se vuelven locos de hecho hemos conocido a argentinos que están con las empanadas la levantan no con una, con dos palas una cosa de locos Muy bien Bueno, la actriz de Gambito de Dama Anya Taylor-Soy había dicho que a ella le gustan las empanadas ¿La de los ojitos separados? Sí, la de los ojitos sí Casi como todo el mundo Fede Mirá Sí Sí, sí Sí, pero un poquito más Sí, sí Tienes ojos grandes Medio Luquetti Qué bonita Pero linda, hermosa Y qué bien juega el ajedrez Sí Y bien dice Dulce de Leche Contanos un poco cómo está la previa Ya estás ahí La previa de lo que de lo que se viene Ya está resuelto el rival No sé si tuviste cerca del partido ayer Pero bueno Estamos con el rival ya puesto Lo viste en el avión Al partido Tiene esa particularidad el avión de las tres aerolíneas Te pasan los partidos Te pasan los partidos Sí La Eurocopa también y la Copa América Está espectacular la verdad Yo creo que tenemos la mejor final que pudimos haber imaginado Ya se jugó Argentina-Brasil en Brasil en el Maracaná Ya está Ya esa Esa es insuperable Ahora Colombia-Argentina aquí en Miami donde está plagado de colombianos y plagado de argentinos la verdad que no podía ser mejor va a haber un marco va a ser un marco espectacular y estamos a la expectativa con muchísimas ganas de vivir la previa y por supuesto el partido Ahora en este momento la selección argentina se está entrenando a puertas cerradas preparando lo que va a ser el equipo con buenas noticias porque están todos en condiciones habrá que ver qué pasa con el huevo a cuña pero da la sensación que se va a sumar esta semana a la par de los compañeros o tratará de hacerlo sin embargo creo que no 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 corre con ventaja para ser titular yo creo que Tagliafico se va a ubicar en la posición de lateral izquierdo creo yo que la defensa va a ser la misma y si me apuras hasta podría repetir el equipo que jugó frente a Canadá o por lo menos quien arrancó el once por ejemplo con Enzo Fernández en la mitad de la cancha se sostendría Fideo Di María que va a jugar su último partido con la selección argentina que se confirma un poco lo que venimos hablando se queda un año más en Portugal en Benfica Fideo Di María no vuelve a Rosario Central ya arregló de palabra la continuidad de en Benfica está la posibilidad para mí yo creo que va a suceder firmar una cláusula de salida en diciembre para en enero firmar aquí en Inter Miami es un deseo y hasta un pedido de Messi te diría pero hasta el momento eso no 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 está ni confirmado ni mucho menos porque recién tiene la el acuerdo de palabra para cuando vuelva después de la Copa América renovar por un año más en Benfica así que a Rosario Central no no va a volver y Julián Álvarez como centro delantero así se perfila entonces el equipo para jugar ante Colombia que tiene dos bajas sensibles no se le va al 4 se le va al 8 así que bueno ahí tenemos una buena ventaja sí y Colombia que tiene un equipo fuerte y sólido pero que también digamos sufrió mucho con Uruguay no Uruguay le llegó mucho le llegó bien bueno finalmente terminó terminó ganando superándolo con ese gol de cabeza pero bueno tampoco mostró un gran despliegue por lo menos en el último partido quiero preguntarte Fede por algo que te dijo Messi a vos mismo el otro día estaba viendo la transmisión del partido de Argentina por la televisión fue hace un par de días ya pero igual me sigue inquietando y me interesa conversarlo con vos te dijo son nuestras últimas batallas ¿no? un poco estaba hablando de Fideo y de este partido del domingo que va a ser su último con la camiseta de la Argentina con la camiseta de la selección un poco estaba hablando Tamendi pero ¿qué sensación te dio respecto de sí mismo? mira me respondió una pregunta que le hice basado en una frase de su hermano su hermano en una entrevista creo que fue en Radio La Red dijo se está terminando una película hermosa a mi hermano se le está terminando una película hermosa eso más son nuestras últimas batallas no puedo combinarlo con el Mundial 2026 porque la verdad que faltan dos años se va a jugar aquí en Estados Unidos dentro de dos años es lejos teniendo en cuenta o partiendo de esa base de son nuestras últimas batallas y se está terminando una película hermosa no sea cosa que no sea cosa que la verdad no lo voy a decir bajo ningún punto no lo digo no lo queremos ni escuchar decilo y yo te pongo un pi esto corre por cuenta esto corre por cuenta de de Lionel Messi pero no sea cosa que atrás de Di María se sume Otamendi y Lionel Messi no sea no sea cosa digo es un montón es algo que quedó en el aire es un montón es algo que quedó en el aire quedó en el aire no sé yo quiero ser cauto en ese sentido no voy a decir que sigue no voy a decir que no sigue porque la verdad que no se sabe o lo sabe solo él si es que lo sabe entonces me quedó esa sensación de las últimas batallas se está terminando una película hermosa no lo puedo conjugar con Mundial 20-26 no 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 combinan porque faltan dos años y esas últimas batallas no abarcan de acá dos años la verdad que no porque va a tener 39 años es raro decir son mis últimas batallas si estás pensando en jugar un próximo mundial total eso es bastante evidente no 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 hay manera me parece sí así que por eso me quedé muy cuando te vi ahí que estabas con el micrófono y le hiciste esa pregunta y dije no esto es tremendo lo que le está diciendo pero bueno hay que ir procesando bueno de a poco esa idea y no negarlo que el mismísimo Messi de alguna manera está tratando de transmitir hay un punto de partida igual hay un punto de partida el punto de partida fue cuando y cuando Messi salió de la escena de las luces de Europa ya de hecho lo dijo en unas entrevistas últimamente ya fue un proceso para él salir de Europa fue un proceso porque así se juega la Champions se juegan ligas importantes acá está en Miami está en la en la MLS más allá de que es una liga que está creciendo y demás no es lo mismo él lo sabe entonces a partir de ahí es cuando empieza a bueno a perfilar para aterrizar me parece es cuando el avión ya se perfila como para terminar aterrizando da esa sensación y a mí me dio esa sensación después de de la entrevista bueno quiero hacerte la última por mi parte Fede que tiene que ver con el clima de los argentinos en Miami hay muchos argentinos hay muchos colombianos pero estás sintiendo que están llegando como está llegando a la avanzada argentina para de a poquito vas viendo cómo se va cargando de argentino la ciudad sí 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 total mira están saliendo vuelos por ejemplo en estos días de creo que es Aerolinas Argentinas que todavía tiene vuelos acá no tenía crono short pero sí acá por ejemplo creo que la primera fila o la segunda también todas con camisetas argentinas porque se venden pasajes con vuelos directos para para venir a Miami están llegando aviones repletos de argentinos para vivir la final el estadio es para 82.000 espectadores a esta hora a esta hora acá la reventa es legal por ejemplo a esta hora cerca de 2.000 dólares la más barata hasta 7.000 dólares se está pidiendo en cuanto a entrar no está horrible se puede pagar con sube tenés ahora dos a rey tenés ahora 74 rey sí muy duro así que se está preparando un buen escenario un lindo escenario yo creo que en ese sentido los colombianos van a correr con más ventaja porque ellos están más familiarizados con el dólar o les duele menos que a nosotros me da la sensación la verdad que no sé o sea que va a estar lleno va a estar más lleno y no o por lo menos repartido últimamente nos acostumbró la selección argentina que acá en Qatar somos locales los banderazos y demás somos locales más allá de la la multitud de argentinos que hay recién por ejemplo la peluquería está adentro del supermercado me decía el cubano que hace años está hace 20 años acá hace años que no ve tantos argentinos aquí en esta zona yo estoy cerca de Hollywood Miami Hollywood que es al norte cerca de Fort Lauderdale y no hay tantos argentinos acá los argentinos se van a South Beach se van más al sur más para allá y acá ya está lleno también así que sí debe haber un número impresionante argentino Fede es impecable la cobertura que estás haciendo el aguante y además estás laburando todo el día y en el medio intentando conseguir tapas de empanadas así que muchísimas gracias no sé si mañana te intenté buscar las roticeras y las roticeras son mis favoritas porque el repúblico me sale mejor se puede meter más relleno pero lastimosamente no se dio no se pudo no 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 se te responde como un futbolista cuando el partido no sale bien no se pudo intentamos por todos los medios pusimos todo la verdad que el entrenador estuvo atento a todas las jugadas a los imprevistos pero lastimosamente no pudimos lograr el resultado no está hablando de conseguir tapa empanadas para los que reciben ponen la radio Fede Rodas un placer como siempre mañana nos volvemos a encontrar y quiero que pienses para cuando hablemos mañana qué fue lo último más yankee que hiciste en el día si mañana cuando te lo preguntemos nos podés decir qué fue lo último más yankee que hiciste ya que estás muy muy de allá es buena esa muy mayamisado por lo pronto sostener la cámara y sostenerme a mí porque no se aguanta más el viento que hay que no te llego no 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 es terrible sos el poncho de la sole no y además me hice el canchero me compré remeras oversize como se usa ahora porque Peto porque Peto me dijo que use más oversize y es como que es un poncho que se me vuela se me va volando estás tipo muñeco de los lavaderos de acá es verdad con los brazos así levantados muchísimas gracias Fede cuídate mucho por favor que no te lleve el viento no por favor chau chau ahí está Fede Rodas cubriendo la Copa América la Copa América se juega en 101-5